El narcotráfico y la trata de personas son delitos que más hacen uso del lavado de dinero. Es por eso que las instancias financieras y judiciales trabajan en conjunto para prevenir y combatir este flagelo. Cada país debe estar preparado dentro del ámbito de prevención con las unidades de inteligencia financiera, de persecución penal, la policía nacional y la parte judicial, que es la que al final hace las sentencias efectivas sobre este tipo de delitos. La mayoría de esos delitos que anteriormente se estaban tramitando y se estaban juzgando con jurados, pues ahora van a ser juzgados con juez técnico. Los funcionarios consideran importante contar con este tipo de cursos, ya que les permite brindar una mejor administración de la justicia penal y a la vez prevenir delitos como la corrupción y la defraudación aduanera. Se están especializando a los jueces, a las autoridades policiales y fiscales para que comprendan mejor el comportamiento del delito y hagan efectiva su persecución y penalización. Dos elementos que se destacan en Nicaragua es la seguridad ciudadana y las unidades de inteligencia financieras, haciendo más efectivo la persecución y castigo de estos delitos. Tania Sirias, TV Noticias.